Buen día, mi nombre es Stephanie Goldberg y apoyo al equipo de Turnitin en América Latina con coordinación de eventos y seré su moderadora el día de hoy. Bienvenidos al webinar Acciones para formar y transformar estudiantes íntegros. Ahora bien, permítanme presentarles a nuestros panelistas del día de hoy, el doctor Pablo Ayala Enríquez y la doctora Daniela Gallego. Bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Stephanie. Estamos muy contentos de estar aquí. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos. Muchas gracias a ustedes y para comenzar nuestro webinar me gustaría presentarles nuestra agenda del día de hoy. Comenzaremos con la introducción de nuestros panelistas. Para ir a las metas de la sesión daremos paso al contenido para concluir con una serie de preguntas y respuestas. El doctor Pablo Ayala Enríquez es doctora en ética y democracia por la Universidad de Valencia, España. Actualmente se desempeña como decano asociado de formación ética y ciudadana en la Escuela de Humanidades y Educación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en México. La doctora Daniela Gallego es doctora en ética y democracia por la Universidad de Valencia y actualmente se desempeña como directora de evaluación y calidad en formación ética y ciudadana en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en México. Bien, ahora hablaremos sobre las metas de la sesión. Los panelistas compartirán lo que ha significado para el tecnológico de Monterrey la puesta en marcha del programa para el fortalecimiento de la integridad académica de su comunidad educativa. Se hablará de la complejidad del problema de la honestidad académica en el marco de la educación universitaria. Se describirán los factores clave que permitieron su puesta en marcha en la universidad. Se compartirán los aprendizajes que han tenido, las complejidades que han encontrado y los resultados que han obtenido en este primer año de trabajo. Y se intercambiarán las experiencias, expectativas y aprendizajes que van teniendo cada día cada una de las instituciones comprometidas en estos procesos. Ahora, antes de compartirle el micrófono a nuestros panelistas, nos gustaría conocer un poco sobre ustedes. Vamos a iniciar un breve sondeo que en unos segundos estará apareciendo en su pantalla y les pido si pudieron tomar un poco de su tiempo para responder a las siguientes dos preguntas. ¿De qué país se enlaza al seminario virtual? Y nuestras opciones son Colombia, Perú, México, Ecuador u otro. Vamos a dar un par de segundos más para que vayan votando. El Sondeo aparecerá directamente en sus pantallas. Un par de segundos más. Y estoy compartiendo los resultados con ustedes. Los podrán ver en pantalla. En unos segundos puede que aparezcan en su pantalla, pero tenemos 20% de personas que se unen de México, 13% de Perú, 26% de Colombia, 16% de Ecuador y 24% de otro. Les agradecemos mucho por ser parte de este sondeo. Nos da una mejor idea de quién nos acompaña el día de hoy. Y este segundo sondeo es respecto al rol que cumple en su institución. ¿Qué rol cumple en su institución? Y en unos segunditos estará ya apareciendo en su pantalla. Nuestras opciones son administración, docencia, informática o tecnología, investigación o editorial u otro. Vamos a dar un par de segundos para que contesten directamente en su pantalla. Y les estarán apareciendo los resultados en su pantalla. Y tenemos un 66% de docentes, bienvenidos, 17% de administración, 4% de informática o tecnología, 7% de investigación o editorial y 6% de otro. También aprovecho para recordarles que con el hashtag charlas turnitín nos pueden enviar sus dudas y también en el chat de la plataforma si tienen preguntas mientras la sesión está en curso. Y aprovecho para comentarles que como seguimiento a esta sesión estarán recibiendo en su correo un enlace a la grabación de la sesión y una encuesta de satisfacción. La retroalimentación que nos ofrezcan será de gran utilidad para conocer su perspectiva en torno a este webinar. Además, quienes gustan recibir un certificado de participación lo podrán solicitar al correo comunicaciones arroba turnitín punto com. Ahora sí, procederé a compartirle el micrófono a Pablo y Daniela. La audiencia es toda suya. Muchísimas gracias, Stefi. Bueno, pues para no redundar en lo que ya nos comentabas hace un momento con relación a la agenda, yo quisiera ya ir directamente a las razones que dieron origen al Programa de Integridad Académica en el Tecnológico de Monterrey. Como ustedes saben, esto va a ser prácticamente un estudio de caso, lo que vamos a compartir en este breve espacio de tiempo que tenemos. Básicamente, nosotros encontramos que fueron, por decirlo de esta manera, tres grandes elementos los que nos permitieron a nosotros decir, creo que tenemos que ponernos manos a la obra o ponernos en marcha con relación a este programa de integridad académica que hemos desplegado en nuestra institución. En un principio nos dimos cuenta de que el profesorado no podía luchar o no podía evitar que el fraude académico apareciera en sus aulas por una razón muy sencilla. El fraude académico en la actualidad está asociado a una industria del fraude que es muy robusta, que es muy poderosa y que invierte demasiados recursos para que el estudiantado pueda hacerse la vida fácil o bien para que estas industrias cada vez vayan prosperando más. Sí, la oferta de páginas web que ofrecen a los estudiantes sus servicios para realizar las tareas es infinita, está en todos los países. Aquí hay una lista, por ejemplo, de esta oferta en Norteamérica, pero se encuentra en todos los países. Y lo que a nosotros nos preocupa en relación a esto son tres elementos fundamentales. El primero es que es una actividad inmoral que está legalizada. Entonces, el fraude en principio es legal y esto manda un mensaje muy complejo a los públicos y a los estudiantes porque está mercantilizando el hecho de la educación. Se está convirtiendo la educación en mercancía, en un objeto de compra-venta, y con ello se va corroyendo uno de los valores fundamentales que le da sentido a la universidad, que es el tema de la búsqueda de la excelencia a través del mérito. Entonces, si el mérito y la búsqueda de la excelencia, que son los valores clásicos que permiten distribuir la justicia en el contexto universitario, se están viendo amenazados por esta mercantilización de la enseñanza que está haciendo de la enseñanza un medio para obtener títulos que se pueden empezar a comprar. Entonces, esto es una distorsión profundamente preocupante en este contexto en el que nos encontramos. Si sumamos a esto que señala Daniela, nuestra propia realidad, nos dimos a la tarea de hacer una indagación a profundidad y nos dimos cuenta que en el International Center for Academic Integrity nos dimos cuenta que también había un panorama, por lo menos como dan cuenta los estudios de Maccabre, había un panorama en los Estados Unidos que también era, por decirlo en estos términos, desalentador para aquellos que estábamos en favor o en pro de una cultura de la integridad académica. Los estudios son muy claros al respecto, tanto a nivel profesional como a nivel de posgrado. Hay copia en los exámenes o bien también en los trabajos escritos, o también hay una aceptación tácita de que este fenómeno se llevaba al espectro del outsourcing de los documentos o de los trabajos académicos, de las producciones académicas propiamente. Nosotros, después de revisar estudios y de ver qué era lo que estaba diciéndonos la bibliografía en ese momento, nos volcamos sobre nuestra propia realidad y acudimos a un instrumento que es la NECI, que nosotros aplicamos de manera sensual a todo nuestro estudiantado y pusimos atención en el tema del fraude académico. Y debo de reconocer que anteriormente el asunto del fraude académico, por lo menos para el tecnológico de Monterrey, no era una preocupación, sino que era una cuestión de tantas que tienen que ver con el hecho educativo. Pero cuando nosotros vimos estos estudios a los que hago referencia, entonces creímos que era momento de ponerle la lupa al asunto y poner mucha más atención y nos llevamos una sorpresa, por decirlo de esta manera, desafortunada. Nos dimos cuenta que el 21% de nuestro estudiantado señaló, por lo menos en la NECI de 2017, señaló que reproducía materiales sin considerar los derechos de autor. Los datos se volvieron más inquietantes en la medida que nosotros nos dimos cuenta que el 68.3% del estudiantado no denunciaba el plagio entre compañeros. Esto significa, o esto quiere decir, pues que el 68.3% del estudiantado, podemos entender que era testigo o que se daba cuenta de que había un cierto nivel de fraude en las aulas. También el 57.2% consideraba que recibía suficiente información para citar y referenciar. Entonces, ¿qué era lo que nosotros teníamos en ese momento en nuestras manos? Pues teníamos la certeza de que una parte del estudiantado, o por lo menos una quinta parte de nuestro estudiantado, señalaba que reproducía materiales sin considerar esos derechos de autor, pero que también tenía los elementos en términos de herramientas metodológicas para la citación científica, tenía esos elementos para poder hacer las citas y no lo hacía, y que el 68% del estudiantado estaba siendo testigos de fraude. Era evidente que nosotros debíamos ponernos manos a la obra ante una situación que a todas luces era compleja y ahora vamos a explicarles por qué. Sí, yo a eso quiero añadir solamente una observación y es que es un asunto global. Este problema está globalizado. Las cifras que estamos presentando del International Academic Center son de Norteamérica. Es un estudio que se realizó durante 10 años, pero esta situación está globalizada en América Latina, en Europa del Este, y las cifras son similares, porque eso fue lo primero que quisimos saber. Dijimos, bueno, el problema es más grave en nuestra universidad que en el resto del mundo, y la verdad es que, bueno, mal de muchos, consuelo de pocos, pero vimos que es un problema que está generalizado en el mundo. Sí. Esto que acaba de señalar Daniela, este malestar, digamos, global, o la presencia del fraude académico a nivel global, nos permitía ya ver el asunto, digamos, como si fuera un iceberg, ¿no? Entonces, estos datos que nos arrojaban, no solamente las encuestas en los Estados Unidos, sino lo que presentaban nuestras propias encuestas, nos dejaba ver que estábamos ante una situación que era bastante compleja. ¿Por qué compleja? Porque nosotros encontramos que alrededor del fraude académico había cuatro dimensiones. La primera de ellas, nosotros lo entendemos como la dimensión moral del asunto. Nos hemos dado cuenta, porque hemos conversado con estudiantes, con profesores, hemos conversado también con administradores, hemos conversado con mucha gente, y nos hemos dado cuenta de que el asunto del fraude académico se ha normalizado. Es decir, la pendiente resbaladiza entre lo que es permitido y no permitido estar acentuándose. Y aquello que antes se consideraba como una cuestión inadmisible en términos de deshonestidad académica, hoy se vuelve como una cuestión que a pocos importa o que no tiene ninguna gravedad moral, diciéndolo de esta forma. Entonces, nos dimos cuenta que buena parte del estudiantado, y esto, como bien lo señala Daniela, no es una cuestión exclusiva, el tel de Monterrey, sino que esto es un fenómeno que se presenta en los distintos niveles educativos, y me refiero a los últimos, ya de educación básica, y se acentúa, por supuesto, en preparatoria, y no deja de presentarse en el nivel de profesional. Nos dimos cuenta que había muchos estudiantes que empezaban cometiendo algo que era un pequeño fraude académico, pero ese pequeño fraude académico, que antes podía ser muy grave, hoy no tiene, a los ojos de nuestro estudiantado, no tiene tal gravedad. ¿Esto qué significa? Que si el propio estudiante se permite llevar a cabo una falta de este tipo, pues en poco tiempo estará cometiendo otras mayores, y otras mayores, y otras mayores, que al final del día, él cuando voltee a ver aquello que detonó esa, digamos, escalada de faltas a la integridad académica, pues jamás hubiera imaginado que él estaría en esas condiciones. En otras palabras, un estudiante que empieza, por decir algo, y que puede empezar copiando un examen, una clave de un examen que se la pasaron en un celular, pues con esta pendiente resbaladiza a la que hago referencia, probablemente no verá ninguna dificultad en acudir a los servicios de alguna de las empresas que se dedican al fraude académico. También tenemos una dimensión de carácter normativo, ¿verdad? Aquí, por lo menos en la realidad del Tecnológico de Monterrey, las faltas a la integridad académica estaban consideradas en el reglamento general de estudiantes, con lo cual, este tipo de faltas era considerado como una falta de conducta. Algunos docentes dejaban, por ejemplo, de reportar estas faltas justamente porque pensaban que eran chicos que estaban en un proceso de crecimiento, que estaban en un proceso de maduración, lo cual lo llevaba a cometer, pues, por omisión o bien por imprudencia, faltas a la integridad académica. Entonces, teníamos un reto muy importante que era poder modificar la actual normatividad académica del Tecnológico de Monterrey y sacar del Reglamento General de Alumnos todas aquellas menciones a la integridad académica e incorporarlas en lo que era el reglamento, exclusivamente el reglamento académico. Esto obviamente supuso un reto importante porque teníamos que trabajar pues a toda velocidad. También tenemos una dimensión de carácter relacional institucional. El Tecnológico de Monterrey funciona, pues, es un sistema intercampus, tenemos 28 campus en todo el país y más allá de que tenemos un consejo general, pues, también tenemos un consejo por cada uno de los campos. Reconocer que la NECI nos arrojaba un dato tan elevado de plagio, pues, era justamente afirmar que una institución con un prestigio como el nuestro, pues, tenía un problema de deshonestidad académica muy, muy, muy fuerte. Obviamente, hubo que trabajar desde los primeros niveles, desde el nivel consejo, directivo, etcétera, para poder dimensionar la magnitud del problema y ver qué tipo de salidas podíamos encontrar a este. Y, por último, la dimensión académica, ¿verdad? Nosotros estábamos frente a un problema en donde buena parte del profesorado pensaba o estaba convencido de que en su clase no se cometía fraude académico. Y entonces, pues, si tenemos a la mayoría del profesorado convencido de que en su clase no se presenta fraude académico y, por el otro lado, tenemos un alto número de estudiantes que dicen que ellos son testigos de fraude académico, entonces, tenemos un problema también en las aulas que tendríamos que, pues, manejar con mucha delicadeza, con mucho cuidado porque ustedes saben que en una universidad el profesorado es, digamos, la columna vertebral del proceso formativo. Sí, en realidad es un tema delicado porque a ningún profesor le va a gustar decir o reconocer que efectivamente los chavos se están copiando en su clase. Entonces, yo creo que uno de los retos más importantes para las universidades al principio es hablar sobre el tema, hablar sobre el tema de la integridad académica y definir cómo abordar ese tema. Y en ese sentido es interesante contarles que nosotros antes de este nuevo plan para el fortalecimiento de la integridad académica teníamos un programa en nuestra institución que sancionaba la deshonestidad académica pero era un programa que no solamente estaba en nuestro reglamento disciplinar es decir que trataba el tema de la deshonestidad como un problema de faltas de buena conducta sino que además era un programa fuerte porque si un alumno tenía dos deshonestidades académicas entiendo que ya se le podía expulsar de la institución entonces ese nivel de castigo lo que hacía era que los profesores se sintieran privados de poner una deshonestidad académica de un alumno para no causarle un mal mayor entonces yo creo que esta experiencia nuestra les puede servir pensando en sus universidades en el sentido de que la normatividad es muy importante es un elemento fundamental del programa para el fortalecimiento de la integridad académica pero que detrás de ella hay todo un enfoque hay toda una perspectiva de valores desde la cual se quiere construir el programa y nosotros nos dimos cuenta de que la normatividad que teníamos no nos estaba funcionando porque lo que estaba haciendo era que los profesores no reportaran el conjunto de faltas que tenían lugar en la institución nosotros tenemos aproximadamente 100.000 alumnos y nos dimos cuenta que en 10 años solamente se habían reportado 1.194 faltas a la integridad académica por supuesto que nuestra aspiración no es que se reporten muchísimas faltas pero si sabíamos que había una falta de coincidencia muy grande entre el número de faltas reportadas y el número de faltas que efectivamente tienen lugar en el día a día pues de nuestra vida académica entonces eso nos hizo pensar tenemos que hablar de la integridad académica y no de la deshonestidad académica necesitamos abordar este aspecto este tema pero necesitamos abordarlo en positivo desde una perspectiva formativa y no punitiva y yo creo que eso es fundamental porque no se trata de un asunto del bien y del mal sino se trata de una serie de conversaciones de por qué la gente comete fraudes de por qué la gente compra tareas de por qué no debe hacerlo y de por qué se debería comprometer con su formación universitaria entonces bueno ¿cuáles fueron los factores claves que nos permitieron implementar el programa? yo creo que aquí Pablo puedes contar un poco esta parte ¿no? sí sí claro yo creo que yo lo dividimos en dos grandes rubros ¿no? los factores claves unos factores de carácter positivo y otros digamos de carácter negativo en principio el primero de los factores positivos como lo comentaba hace un momento ante la preocupación del consejo general del técnico de Monterrey y de los consejos de cada campus había un convencimiento por parte de los consejos también en aquel momento del ex rector que es el el profesor David Noel Ramírez por poner manos a la obra en el asunto pero también el que en ese momento era el el vicerector académico que es el nuestro rector actual David Garza Salazar él estaba también muy convencido de que nosotros debíamos de actuar y de actuar lo más pronto posible y que hiciéramos los ajustes los cambios a la normativa a la normatividad que tuviéramos que hacer con el propósito de poner en marcha el programa pero también hubo un factor muy importante que fue el convencimiento del senado académico en una universidad es muy importante que el senado académico cuando se tiene o el equivalente de este órgano esté convencido del asunto y que crea que a través de la influencia del profesorado es posible poner en marcha un programa de este tipo ahora también se presentó un asunto coyuntural que fue el advenimiento de un nuevo modelo educativo en el tecnológico de Monterrey y aquí como el nuevo modelo educativo es un diseño basado en competencias inmediatamente ante el número que les comentaba hace un momento nos hicimos la pregunta de bueno si nuestro modelo educativo se compromete a formar por decirles algo siete competencias disciplinares y tres competencias de carácter transversal y si por decir algo el cincuenta por ciento del estudiantado copia a lo largo de su formación profesional entonces al final de la historia cuántas competencias disciplinares y cuántas de carácter transversal efectivamente formamos si el cincuenta por ciento de las ocasiones el estudiantado copia entonces el tema de la integridad académica por eso este es un factor muy positivo nosotros lo presentamos desde otra perspectiva y dijimos esto no es un asunto estrictamente como decía Daniel hace un momento moral sino este es un asunto que tiene que ver con el compromiso de nuestra institución por asegurar una calidad educativa tal como la espera el estudiantado ahora entre los factores en contra que hubo pues fue el temor que tenía el cuerpo directivo especialmente del nivel medio estos directivos de nivel medio que están digamos en el frente de batalla que son los que se las ven con el profesorado y que son los que se los ven muchas veces con los estudiantes o bien incluso a veces con las familias de los estudiantes ellos tenían la preocupación de que como nosotros buscamos que en el programa se empoderara mucho al docente quizá en otro webinar pudiéramos comentarles acerca de cuál es el proceso que nosotros seguimos para el registro para la detección registro y procesamiento de las faltas a la integridad académica en este proceso nosotros empoderamos muchísimo al docente a grado tal que lo que el docente dijera en el aula pues eso era lo que nosotros íbamos a dar por válido entonces pues un grupo de directivos y con justa razón se pusieron un poco nerviosos porque pues sentían que podía cometerse algún abuso por parte del profesorado y a eso se sumó también pues la desconfianza de los docentes de decir bueno ahora en verdad si nos van a empoderar y en verdad si no nos va a pasar nada cuando nosotros tomemos cartas en el asunto con respecto a la integridad académica y digo no pasar nada porque muchas veces y ustedes saben cuando uno reporta una situación de este tipo pues tiene un tratamiento de carácter administrativo y en ocasiones si hay un proceso de audiencia pues hay que hay que hay que presentarse a ciertas reuniones incluso a la audiencia etcétera entonces el profesorado a decir verdad no estaba por la labor y creo que eso también parte de la bibliografía lo señala cuando el profesorado no está convencido de que él debe ser quien detone o quien jale del gatillo del proceso de la gestión de una falta en la integridad académica difícilmente este puede ponerse en marcha ahora para que esto se llevara a cabo pues tuvimos que configurar un ecosistema de integridad académica del cual Daniela les puede hablar gracias Pablo bueno nuestro propósito es crear una cultura de la integridad académica a lo que nosotros lo que a nosotros nos interesa es el clima ético de la organización y nos interesa que los estudiantes discutan conversen deliberen sobre los principios que constituyen el programa de integridad académica que son la honestidad la responsabilidad la confianza el respeto la justicia o sea lo que a nosotros nos interesa es como esto se encarna en la vida educativa y que la gente pueda conversar sobre estas cosas y les pueda encontrar un sentido y que pueda asociar el hecho de comprar una tarea con una falta de responsabilidad o con una falta de la honestidad porque son valores que están un poco como vaciados de contenido y que están como muy tergiversadas las nociones que tenemos en América Latina sobre lo que es responsabilidad sobre lo que es honestidad sobre lo que es respeto entonces nuestro propósito es crear una cultura por supuesto que esto se logrará muy a largo plazo y necesita de la contribución de muchísimos agentes en el contexto universitario entonces nosotros queremos trabajar por una parte en la dimensión formativa y ahí entendemos que tenemos que capacitar a la comunidad universitaria necesitamos capacitar a nuestros docentes sobre qué busca el programa en qué consiste qué queremos lograr necesitamos generar metodologías y recursos de apoyo para que ellos puedan ayudar a sus estudiantes a que no cometan fraude académico y también hemos impulsado la creación de centros de escritura en los espacios de la biblioteca para que los alumnos aprendan a cómo referenciar aprendan a escribir y por lo tanto aprendan también a pensar la dimensión de la gestión es muy importante porque tiene que ver con esta parte normativa y lo que sí hemos encontrado en toda la bibliografía y en las experiencias de otras universidades es que si no hay una dimensión normativa y si no hay consecuencias a las faltas a la integridad académica el mensaje no llega entonces es muy importante que haya una normatividad y esa normatividad implicó en nuestro caso porque somos 26 campus la construcción de una plataforma la construcción de comités de integridad académica en cada uno de los campus y de un comité de integridad académica a nivel nacional que pueda ir atendiendo todos los casos que surjan por supuesto también tenemos que comunicar el mensaje y eso implica generar un espacio web hacer unas líneas de denuncia y generar una campaña de comunicación que sea atractiva en la medida en que ponga a los campus y a los profesores a conversar sobre el tema de la integridad académica y sobre las problemáticas que están surgiendo alrededor de esto y finalmente por supuesto evaluar primero tener una línea base que nos permita saber en dónde estamos no solamente cuánta copia hay sino qué es lo que está detrás de la copia cuáles son los valores de los estudiantes qué consideran que son cómo definen ellos los principios de la integridad y luego ir viendo en qué medida va funcionando el programa y en qué medida vamos obteniendo más o mejores resultados y entonces bueno después de digamos que esto sería el ecosistema de la integridad académica que implicaría entonces la capacitación el empoderamiento del profesor y de los agentes de la integridad académica en los campos que son también los comités también tenemos profesores embajadores de la integridad académica y tenemos que trabajar nuestro paso siguiente es con alumnos y una simplificación de los procesos que nos ayude a que esto pues funcione de la mejor manera posible y bueno con este plan con el despliegue de este plan que apenas lleva año y medio verdad y estamos todavía en un proceso de ajuste y de aprendizaje pues hemos obtenido los siguientes resultados ahora yo creo que yo quisiera resaltar nada más una cuestión que acaba de señalar Daniela y que tiene que ver con estos resultados para que estos resultados se den y ahorita los vamos a ver vamos a ver la magnitud de estos creo que hay tres asuntos muy importantes que influyeron en estos resultados que simplificamos los procesos de una manera muy determinante muy decidida yo me atrevería a decir que hasta hasta audaz que trabajamos muy intensamente en procesos de capacitación del profesorado y de los actores clave que señaló en este momento Daniela los comités de integridad de cada uno de los campos y también en el asunto del empoderamiento docente ¿verdad? y de estos comités cuando a los comités tú los aseguras que estos comités estén integrados por por pares y que no sea el directivo que no sea el administrador el que está resguardando ciertas o que está trabajando con temor al interior del comité creo que se genera una discusión muy muy equitativa pero sobre todo de mucha confianza y de mucha buena voluntad ¿verdad? entonces creo que eso nos ayudó a que tuviéramos estos resultados yo quisiera decirles que antes de que estuviera el programa había una una diapositiva nosotros digamos que en un en diez años de dos mil o siete a dos mil diecisiete tuvimos se presentaron alrededor de dos mil ciento treinta y cuatro casos si mal no 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 recuerdo entre preparatoria y profesional entre preparatoria y profesional es correcto eso fue en un lapso de diez años con lo cual eso quiere decir ¿no? que que se que se reportaban alrededor de de ciento veinte casos por año bueno pues de agosto de dos mil diecisiete a agosto de dos mil dieciocho se reportaron mil treinta y nueve faltas a la integridad académica en veinticinco campos eso quiere decir que nos debemos de alegrar porque entonces ahora tenemos más casos o más faltas a la integridad académica la respuesta obvia es no no estamos felices pero por lo menos este número sí es un indicador de que esa simplificación que hicimos del proceso o que la capacitación que hicimos al profesorado y que el empoderamiento que le dimos al profesorado generó una cierta confianza que les permitió a ellos sentirse con la tranquilidad de que podían reportar sabiendo de que no iba a haber ninguna represaria de ningún tipo entonces en ese sentido sí es para nosotros algo que nos interesa resaltar nuestro programa de integridad académica tiene resultados en las dos dimensiones que este promueve una dimensión de gestión y una dimensión obviamente formativa porque creemos que para evitar el fraude académico es importante formar formar al estudiantado formar al profesorado también es decir por un lado al estudiantado para que sepa utilizar los instrumentos los recursos los mecanismos para evitar caer en fraude académico y por otro lado al profesorado para que también no solamente aprenda sobre el manejo de algunos artilugios que le permiten detectar fraude académico sino sobre todo para que aprenda él a establecer o a diseñar condiciones en el aula que le permitan pues evitar que el estudiantado caiga en fraude académico ¿verdad? y yo con esto yo creo que pudiéramos dar paso pues a la última parte de nuestra conversación que sería pues las áreas que nosotros encontramos de oportunidad en este primer año del programa bueno por una parte es el asunto de la comunicación ¿no? que el mensaje que los propósitos del programa sean bien comunicados somos una institución muy grande y necesitamos generar esa conciencia en el profesorado y ese compromiso con el programa y que se entienda que no es un programa punitivo sino que es un programa formativo ¿no? entonces en este sentido es muy importante que no se distorsione la comunicación y sobre todo que no se distorsione a través de los agentes que van a desplegar el programa en los campos que como hemos dicho son comités de integridad académica conformados por pares de profesores que son los que dan seguimiento a las faltas que cometen los alumnos y por otro lado los profesores embajadores de la integridad hay un elemento que les quiero compartir de nuestro programa y es que cuando un alumno comete una falta queda registrada su falta en ese comité de integridad académica de campus si vuelve a cometer otra falta en otro segundo semestre o sea si vuelve a reincidir esa falta se vuelve a registrar esto nos permite tener un historial del alumno más allá de la materia y poder saber en qué medida él está haciendo de la deshonestidad académica un hábito o es una cosa fortuita que sucedió en un solo momento determinado entonces por una parte que los directivos que los profesores comuniquen bien el programa y que se orienten sobre todo hacia la parte formativa es decir nosotros si promove el programa si tiene sanciones para las faltas de la integridad pero el espíritu de estas sanciones es formar entonces en este sentido un riesgo es que los comités de integridad académica de campus funcionen como tribunales porque nosotros no queremos funcionar como tribunales o como espacios donde se va a juzgar la acción de una persona sino como espacios formativos en los que la persona inicia un proceso de reflexión sobre por qué cometió una falta a la integridad académica en qué circunstancias lo hizo y sobre todo por qué no vale la pena que lo siga haciendo y por qué es importante que se comprometa con su proceso formativo no sé si quieres comentar aquí lo del influjo de la pendiente resbaladiza yo creo que gracias yo creo que si es importante también que nosotros más allá de todo lo que las certezas que tenemos con relación por ejemplo a la formación técnica de nuestro profesorado me refiero a las herramientas que pueden utilizar para evitar el fraude académico como puede ser un turn in o un safe assign o cualquier otro otro recurso cualquier otro mecanismo creo que es muy importante seguir explorando seguir trabajando cuáles son las motivaciones morales o cuál es el nivel de desafección moral que hay en el estudiantado que le lleva o que le conduce a que con tanta facilidad cometa fraudes académicos sin sentir ningún remordimiento y sin sentir que está llevando a cabo algo que puede ser considerado un verdadero fraude en el contexto ya de la sociedad civil por ejemplo hemos tenido casos de estudiantes que con mucha tranquilidad y que puedo decir que hasta con una inocencia o candidez ingenua pues han contratado a veces los servicios de alguien para que suplante su identidad cuando eso en el mundo de la vida pues es un delito muy castigado entonces creo que si tenemos nosotros que seguir explorando seguir investigando cuáles son digamos pues esas esos mecanismos que van empujando al estudiantado a que siga deslizándose pendiente abajo por ese tobogán de la de la de la de su honestidad académica yo quería añadir que eso que dices me parece súper importante que los alumnos ver cuáles son esos mecanismos que hacen que los alumnos vayan normalizando las faltas a la integridad y en ese sentido el discurso también está orientado al profesorado porque una de las líneas de trabajo de la integridad académica es que los profesores creen espacios para la integridad académica en el aula que ellos también hagan una especie de compromiso con sus alumnos que se comprometan a entregarles las notas a tiempo a diseñar una evaluación que fomente el compromiso del alumno con el aprendizaje que está teniendo en el curso hablar sobre los asuntos de las faltas a la integridad sobre las normas sobre lo que se va a considerar ser responsable en el aula pero que esa responsabilidad no solamente del alumno con el profesor sino también del profesor con el alumno entonces yo creo que esa es una parte muy sutil del programa pero creo que es su corazón porque tiene que ver con encarnar esos principios de la integridad académica otro de los temas importantes y que también era un riesgo es el compromiso de los directivos de nivel medio porque por supuesto los directivos son los que tienen que hacer frente a los familiares a los padres y a todos los mecanismos que se activan cuando se sanciona con firmeza una falta a la integridad académica y en este sentido es fundamental que los directivos reconozcan los órganos que nosotros hemos creado para gestionar las faltas a la integridad académica y un poco que den un paso hacia atrás diciendo bueno hay unos órganos institucionales que se están encargando de esto y aunque yo soy directivo en este campo o en este instituto pues yo me acojo a las pues a las decisiones que tomen estos órganos entonces bueno eso a veces es complicado porque a veces los propios directivos pues también tienen que hacer frente pues a las familias al número de inscritos que tienen y a todas las consecuencias que puede generar una falta a la integridad y por último yo creo que podríamos también creo que es una un área de oportunidad y cada vez que van saliendo nuevas nuevos recursos nuevas herramientas nuevas ofertas por parte de la industria del fraude académico nos damos cuenta que nuestro profesorado y nosotros mismos aquí el grupo de colegas que estamos impulsando el programa en el TEC de Monterrey pues necesitamos conocer un poco más o mucho más los artilugios de los cuales se vale esta industria del fraude pues para para hacer lo que hace a través de de sus canales de distribución y que afecta pues tanto en términos de aprendizaje creo que nosotros vamos unos pasos atrás no solamente de algún de una parte del estudiantado sino sobre todo de esta industria que está pues trabajando y esforzándose e ingeniándoselas para cada vez ser más más eficaz bueno pues básicamente Daniela no sé creo que era todo lo que teníamos en esta ocasión que compartir así digamos como este es el caso o la experiencia de un año de haber desplegado el programa de integridad académica en el TEC de Monterrey si yo yo estoy de acuerdo y agradezco mucho esta ocasión que nos permite Turnitin de hacer este este encuentro porque también creo que estamos hablando de problemas comunes de nuestra región y que necesitan también este bueno pues soluciones comunes y generar acuerdos y estrategias de relación interregional que nos permitan pues mejorar pues nuestros nuestros programas y nuestros procesos educativos ¿no? y sí de acuerdo muchísimas gracias a ambos comenzamos con nuestra sesión de preguntas y respuestas y por aquí Irma García pregunta ¿en qué sentido el nuevo enfoque por competencias en el currículo pudo ser beneficioso para disminuir el fraude académico en su institución educativa? es una pregunta excelente porque creo que da en el corazón de lo que de lo que toda una institución debe asegurar que es la calidad de los aprendizajes cuando nosotros estamos promoviendo un currículum meramente por conocimientos nosotros nosotros estamos poniendo muchas más condiciones para que el fraude académico se presente por ejemplo yo puedo evaluar el conocimiento de unas maneras muy sencillas a través de exámenes cerrados a través de ciertas fórmulas que están muy probadas y que son digamos el paraíso para cualquier artilugio o para cualquier mala mala arte ¿no? en el aula en cambio cuando tú tienes que que generar una serie de instrumentos de dispositivos que tú tienes que generar unas secuencias didácticas mucho más complejas más sofisticadas para poder descubrir cuáles son esos indicadores que te están demostrando que efectivamente se cumplió con la competencia de aprendizaje que está comprometida entonces tú tienes que utilizar otros recursos otros mecanismos para asegurarte que ese aprendizaje está presente entonces era nuestra oportunidad de oro para decir necesitamos no solamente incluir artilugios de carácter electrónico para poder evitar el fraude sino que tenemos que pensar de otra manera la evaluación y al momento de que nosotros estamos pensando en que tenemos que diseñar de otro modo la evaluación pues nosotros estamos también incorporando en ese nuevo diseño en esa nueva propuesta algunos otros recursos que nos ayudan a evitar el fraude académico yo quisiera agregar además del diseño didáctico que cambia cuando cuando haces una planificación de la educación por competencia es el hecho de que nosotros también estamos pensando en incluir la integridad como una competencia transversal entonces ese compromiso institucional es fantástico porque entonces también el alumno tiene que desarrollarla y demostrar que va a ser competente que va a desarrollar esta competencia y que cuando sea profesional o cuando sea un egresador de nuestra institución pues va a haber hecho cosas que demuestren que desarrolló la competencia de integridad que interesante y por aquí Francisco Leiva y Eliana Cáceres preguntan acerca de los docentes Francisco dice ¿de qué forma apoyaron a los docentes para que se sintieran empoderados para poder iniciar este proceso? y Eliana nos dice ¿qué sucede cuando el equipo de docentes no están interesados en aplicar este tipo de normativas para erradicar el fraude? bien voy a voy a comenzar por la segunda pregunta porque creo que es como decía hace un momento el compromiso el convencimiento el profesorado el que jala el gatillo de todo el proceso si no está el profesorado convencido de que si no está comprometido con los principios que abraza la integridad académica difícilmente el programa no digo puede llegar a puerto sino siquiera ponerse en marcha por un lado por otro lado nosotros teníamos como lo comentaba hace un momento que pensar en qué rol jugaba el docente en este tema de la integridad académica y nos dimos cuenta que en el modelo pasado en el modelo anterior que teníamos el docente tenía que llevar a cabo muchas actividades que no tenían necesariamente que ver con su principal responsabilidad que es la generación de condiciones en el aula que posibiliten la construcción de conocimientos o el desarrollo de competencias entonces nos dimos cuenta de que para que un docente pudiera reportar una falta a la integridad académica pues él no solamente tenía que aplicar una calificación una nota reprobatoria a la actividad en la cual se había cometido digamos la falta sino que también debía él de convocar a un comité y en este comité debía incluirse el estudiante el director o la directora de departamento o la directora o el director de división en ocasiones de escuela la gente de asuntos estudiantiles y un grupo grandísimo que el profesor tenía que convocar y a eso después había que levantar un acta etcétera etcétera y el profesor decía bueno creo que eso a mí no me corresponde a mí lo que me corresponde es reportar la sanción y en todo caso aplicar una 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 sanción aquí en el aula entonces lo que hicimos fue justamente escuchar al profesorado y seguir los consejos que el profesorado nos estaba haciendo por ello nosotros simplificamos el proceso así a la a la mínima expresión a grado tal que si hoy que yo les podría decir que para un docente representa llevar a cabo tres pasos que sería detectar la situación dialogar con el estudiante al respecto aplicar una nota reprobatoria a la actividad en donde se encontró y reportar el asunto al comité de integridad académica de campus y este comité va a encargarse de analizar con más detalle la gravedad de la falta etcétera de registrarlo en un sistema ya luego les podríamos contar de cómo funciona todo esto y a partir de ahí determinar si debe de el estudiante de hacer otras cosas al respecto lo que queremos es que este comité establezca un curso más de carácter formativo que punitivo es decir porque la sanción ya el profesor la aplicó no en el aula lo que queremos es que el comité pueda sugerir que pueda proponer este grupo de docentes pueda proponerle al estudiante una serie de alternativas que le que le permitan no caer en condiciones o en situaciones de riesgo de fraude académico yo quería añadir porque si me parece muy interesante la pregunta de qué pasa si los profesores no están comprometidos y ese es un tema que además Pablo es un apasionado de ese tema ¿no? ¿qué pasa cuando la gente es indiferente ante las faltas de la integridad académica? entonces yo lo quiero invitar a que no se desanime porque hay mecanismos que están activados y que alimentan la desafección de los ciudadanos y de los profesores entonces si hay que hacer una indagación de cuáles son las razones porque eso es muy raro que haya un profesor desafecto o indiferente a la integridad académica si un profesor dice a mí me da igual que mis alumnos se copien a mí no me interesa lo que pase en mi aula pues ese profesor no es profesor no lleva al gen de profesor en la sangre porque todos los profesores queremos que nuestros alumnos aprendan entonces si eso ocurre yo lo que lo invito es a que haga una hay que hacer una investigación hay que ver qué mecanismos morales están desactivados cuáles son por qué la gente está desesperanzada por qué no quiere creer en que un programa de integridad académica puede funcionar y eso nos ha sucedido a nosotros también aquí en el TEC y también nos pasa por eso yo digo que el programa de integridad académica tiene mucho que ver con deliberar con dialogar con tratar de volver a llenar de contenido esos principios morales que le dan sentido a estos programas entonces bueno yo solo quería hacer ese comentario muchísimas gracias y continuando aquí con las preguntas nos preguntan de María Navarro y Andrea Najar hacen preguntas que son un poco parecidas pero voy a hacer ambas más allá de la encuesta pudieron indagar los trabajos entregados por los alumnos con algún programa concreto para detectar plagio dice María y Andrea nos pregunta cuando se dan procesos de plagio cuánto demora la investigación y la imposición de sanciones bueno si quieres yo contesto la primera y Daniela la segunda nosotros hasta hasta antes del cambio de modelo educativo el cual empieza a operar a partir de agosto de 2019 nosotros teníamos teníamos digamos mayoritariamente los cursos de nuestros cursos estaban montados en la plataforma de Blackboard y Blackboard tiene una herramienta que es la de Safe Assign y en donde pues nosotros podíamos acudir para ver pues cuál era digamos el nivel de plagio que había en dado que lo hubiera en algunos de los documentos que presentaban nuestros estudiantes o eso porque ya era un digamos un dispositivo porque está default ahí en la plataforma y también pues había otras otras formas en que los docentes iban ellos descubriendo al final al final de cuentas y voy a voy a a hacer algo que que hizo Daniela en este momento hace un momento yo quisiera apelar algo muy sencillo más allá de los de los artilugios electrónicos es la mejor manera de evitar el fraude académico o en 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 la entrega de 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 actividades es leyendo los trabajos revisando las tareas a a profundidad y a conciencia y no dejándola que ningún estudiante ningún asistente o alguien haga el trabajo que uno como dijo Daniela por 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 el hecho de ser docente debe de hacer yo creo que la mejor manera de evitar el fraude académico es justamente revisando uno los trabajos a conciencia y y claro apoyándose de ciertos recursos es una herramienta excelente fabulosa es es por mucho un mucho mejor que que se y façain sin duda este sin embargo si si nosotros confiamos solamente en la herramienta pues vamos a abrir la puerta para el fraude académico y en relación a los tiempos este lo que nosotros ese es un tema fundamental porque los tiempos de resolución de las faltas a la integridad también mandan un mensaje al profesorado sobre la seriedad con la que la institución se está tomando el programa y sobre la efectividad y la eficiencia del programa entonces esa esa también es un área que a nosotros delicada que sobre la que nosotros estamos este monitoreando lo que tenemos hasta ahora es que en el momento en que un profesor detecta una falta la debe reportar inmediatamente el profesor el profesor detecta la falta pone una calificación reprobatoria que es inapelable y la debe reportar en una plataforma a donde la reporta la reporta al comité de integridad académica de campus que se reúne semanalmente entonces esa semana ese comité debe haber recibido esa falta reportada por el profesor y ahí la revisa el profesor al reportar la falta este pone las evidencias que tiene del caso esa era una gran duda para nosotros si los profesores iban a tener o no evidencias pero en realidad en la mayoría de los casos yo te puedo decir que en el 98% de los casos hay evidencias la verdad es que muy pocas veces aunque el intento de copia también se considera una falta muy pocas veces no hay evidencias entonces a la semana una semana puede tardar en que el comité lo revise y vea si ese alumno merece una sanción adicional o no dependiendo de la gravedad de la falta si merece una sanción adicional lo va a citar a una audiencia y eso puede tardar una semana donde el alumno viene a una audiencia a explicar las razones por las que cometió la falta y en ese momento en esa misma semana debe haber una resolución del caso por parte del comité de integridad académica de campus muchísimas gracias Daniela y siguiendo aquí y Pablo también siguiendo aquí con las sanciones y este tipo de prácticas malas prácticas nos pregunta Carolina Santana ¿contratar a un escritor fantasma recibe algún tipo de sanción es considerado dentro de los fraudes académicos porque ese es más difícil de detectar bueno yo creo que estás dando digamos como en el es el caballo de Troya ¿no? el escritor fantasma porque yo creo que es muy difícil como tú bien dices porque incluso incluso hasta tú puedes pagar como bien sabes puedes pagar para que haya un cierto nivel de error y para que te garanticen la originalidad paradójicamente para que te garanticen la originalidad del documento en ese sentido y yo vuelvo a insistir ni una herramienta de carácter electrónico te lo puede detectar sin embargo si tú conoces a tu estudiantado si tú sabes cómo habla tu estudiantado si tú sabes qué conceptos maneja tu estudiantado porque lo oyes participar en aula porque sabes cómo reflexiona es bien probable que al leer tú el documento te des cuenta de que ese escrito aunque tenga originalidad a la luz de los dispositivos estos para evitar el plagio pues es muy probable que el docente pueda detectarlo y pueda encontrar que está frente a un fraude académico pero definitivamente esa digamos que es pues yo le llamo así el caballo de Troya en el aula y tenemos tiempo para dos preguntas más y Juan Carrillo nos dice estas reflexiones son aplicables en la modalidad presencial tradicional como para la educación virtual teniendo en cuenta de las posibilidades del uso de la tecnología tanto en una modalidad o la otra y Luis habla más o menos de lo mismo cómo se aplicarían estos procesos para mejorar la integridad académica en la educación a distancia son son extrapolables a la educación a distancia yo impartí clases en un curso virtual alrededor de 10 años estuve impartiendo clases justamente hoy cumplo un año que ya no doy así en esta modalidad sin embargo por lo menos aquí en el Tecno Monterrey los mismos principios que aplican para y la misma mecánica que aplica para el formato presencial aplica para el curso virtual obviamente que el esquema de lo virtual tiene otros candados tiene otros mecanismos porque como bien dices pues se facilita cometer fraude académico en esquemas virtuales ahora creo que en la medida que nosotros vayamos acompañando al profesorado muy de cerca y lo vayamos sensibilizando con respecto a las distintas formas en que el fraude académico se presenta y lo vayamos entrenando lo vayamos capacitando nosotros vamos poniendo condiciones para que el estudiantado pues se disuada de cometer fraudes académicos pero en resumen el esquema es extrapolable y así lo hemos venido haciendo nosotros y yo quisiera añadir que de hecho buena parte de las faltas a la integridad que nosotros tenemos reportadas vienen de nuestra universidad virtual porque bueno también hay muchos mecanismos ahí tenemos los cursos FIT o estos cursos que se dan a través de plataformas como Zoom y tal donde los profesores también pueden ver y reconocer a los alumnos y reconocer los fraudes y en ese sentido ya para cerrar solamente quería decir que si nosotros abordamos el asunto de la integridad académica como un tema que tiene que ver con la relación alumno-profesor esa relación bien sea que se dé en un contexto virtual o presencial debe ser una relación de respeto de confianza de reciprocidad y de justicia entonces visto desde esa perspectiva pues claro que podemos desplegar un programa donde esas condiciones de respeto reciprocidad y justicia se den en la relación entre el alumno y el profesor bien sea a nivel virtual o presencial y para concluir y para concluir Juan Luisa Mora pregunta ¿se podría retomar el programa y aplicarlo a otra institución? y Diana Fuentes nos dice ¿es posible establecer una red de cooperación interuniversitaria para promover esta normatividad? bueno yo en relación a la red quisiera decir lo siguiente nosotros ya tenemos en América Latina y los invitamos muy cordialmente a contactarnos una red de integridad académica de la que estamos participando en este momento tres universidades mexicanas una universidad colombiana y una universidad chilena pero nuestro propósito justamente es que la red se expanda que sea una red amplia nosotros tenemos algunas actividades tenemos un congreso anual de integridad académica que tiene lugar en Monterrey que lo va organizando la universidad de Monterrey tenemos una revista de integridad académica que les podemos compartir el link esa revista la promueve la universidad panamericana y la idea de la red es justamente generar este movimiento y esta vinculación entre las universidades de América Latina porque entendemos que tenemos un problema común y que tenemos un problema que tiene que ver pues con un hecho cultural que es el hecho de la corrupción y que ese problema requiere de acciones urgentes y coordinadas entonces en ese sentido pues nuestra bien les ponemos a disposición pues a través de Turnitin de hecho Turnitin es un aliado fundamental de la revista forma parte del consejo editorial y ha promovido mucho este movimiento y es un agente central a este respecto y en relación a la normativa por supuesto que se puede compartir yo creo que cada universidad tiene una cultura particular cada universidad tiene como un ecosistema propio y en ese sentido pues siempre tiene que ajustar las normativas a sus propias reglas y sus formas de funcionamiento pero por supuesto que se pueden compartir las normativas que tenemos y cada universidad pues lo que hace es ir ajustando en función de sus necesidades pues muchísimas gracias Daniela muchísimas gracias Pablo estamos muy contentos de tenerlos como panelistas y de que nos hayan compartido todo este contenido llegaron muchísimas preguntas a las que no pudimos llegar pero les agradecemos a ustedes por estar aquí a todos nuestros asistentes y muchísimas gracias y es claro que nuestro correo donde les enviaremos el video vamos a incluir el link de la revista y de la página para que puedan tener ahí los recursos muchísimas gracias gracias a todas y a todos por su participación por su paciencia y estamos a la orden para poder pues seguir conversando al respecto muchas gracias por la invitación ha sido un verdadero placer estar con ustedes estamos a sus órdenes muchísimas gracias a todos y que tengan una linda tarde